Muy buenas a todos gente, bienvenidos a una mini guía más de Elden Ring, mini guía en la que vamos a conseguir un talismán, un talismán que es para espadachines, así que vais a ver que es muy útil para la clase de samurai si la habéis elegido, o si usáis espadas dobles al meter bastantes ataques, pues vais a incrementar muchísimo el daño. ¿De qué talismán estamos hablando? Estamos hablando del talismán de insignia con espadalada, que su efecto es aumentar la potencia de ataque al atacar de forma sucesiva, o sea que hacéis 1, 2 y 3 y al cuarto ya estáis pegando bastante más daño. ¿Dónde se encuentra este fantástico talismán? Bueno, vamos a abrir el mapa, os voy a poner en contexto, esto es la zona central del juego donde empezamos, tenéis aquí los primeros pasos y avanzáis por aquí, aquí es donde estaría el castillo de Godric, vale, que hay un par de bosses ultra jodidos y justo al pasarlo, pues tenéis como recompensa esta cueva que es opcional, os la podéis saltar si queréis, yo me he saltado un montón de cuevas donde seguro hay muchísimos materiales que nos sirvan en la aventura, pero os voy a enseñar la cueva esta, que es la cueva de agua ponzoña, que es donde vamos a encontrar este talismán, este talismán pues obviamente es una mini dungeon custodiada por un... por un mini boss, así que os voy a enseñar un poquito el camino por encima, imagino que será que tengamos que bajar hasta allá abajo, hasta tomar por saco, y dar toda esta vuelta, vale, así que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por los jijis y los jajas, más que nada porque podría enseñaros la ubicación en el mapa y ya está, pero yo sé que mucha gente va a decir, oye, que me lo enseñas en el mapa, pero yo no tengo ni puta idea de cómo llegar ahí, así que imagino que será bordeando por aquí, mientras tanto, al adentrarnos en la cueva os comento, que seguramente os ponga como derroto a un boss, en concreto, utilizando este talismán, vale, será aquí la cueva, la entrada de la cueva, como odio que me hagan agro los enemigos, vale, a ver, tranquilidad, si yo lo que quiero es abrir el mapa y ya está, vale, nos hemos pasado 80 pueblos, debería ser aquí, será más hacia abajo, puede ser, si, vale, era más hacia abajo, pues nada, aquí está en el mapa, punto concreto, y vamos a entrar en la cueva, para que veáis que hay un poquito de veneno, pero mientras tanto, os voy a poner imágenes de los efectos que hace esta brutalidad de talismán, en un combate, vale, así que con eso me voy a despedir, segunda fase, aparentemente, es evitar los rayos poniéndonos en zonas del suelo donde no estén iluminadas, pero yo imagino que con eso, hostia, ahora le reventamos tú, vale, importante las caminas, ¿veis todo lo que le hemos quitado de un combo? ahora va a evolucionar otra vez, ¿qué hay eso? seguramente me mate unas cuantas veces, pero como veis, se nota mucho el nuevo talismán, encima le meto sangrado, easy kill, easy kill, todo lo que le hemos quitado, 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 Gracias.